Acabamos de aprobar el anteproyecto de ordenanzas fiscales, un hito importantísimo en la conformación del presupuesto municipal, puesto que estas ordenanzas van a determinar nuestros ingresos para hacer posibles las inversiones y el mantenimiento de los servicios públicos. Con esto queremos señalar que sin esos impuestos municipales no sería posible realizar ninguna actividad por parte del Ayuntamiento. Es el dinero que tenemos para responder frente a la banca, pero también frente a la ciudadanía, con todas esas necesidades que planteamos día a día. Por otro lado, quisiéramos destacar que hemos incidido en esa progresividad fiscal que desde el primer momento nos pusimos como meta. Es decir, queremos que pague aquellos que pueden pagar, aquellos que tienen más y que resulten beneficiados aquellos que no tienen o que pueden pagar menos. Por eso introducimos importantes beneficios fiscales en cada una de las tasas e impuestos, acomodándolas a las situaciones particulares que pueda tener cada familia, como por ejemplo que tenga algún miembro en paro o bien que se trate de familias numerosas. Queremos ayudar a la ciudadanía y no grabar a la misma. Por eso quisiéramos también incidir en que frente a otros gobiernos anteriores no se trata de recaudar por recaudar, se trata de recaudar para hacer posible el servicio público. Como no se trata de asfixiar a la ciudadanía con el pago de tributos municipales, se prevén distintas medidas para facilitar el pago de los impuestos y así contribuir con nuestra ciudad. Una de ellas es la posibilidad de prorratear el pago de la teuda en meses. Es decir, hacer un plan de pago de los impuestos municipales de forma que podamos ir poco a poco y no de una sola vez. Por otra parte, para aquellos que hayan visto su teuda con una imposibilidad de pagarla, se ha previsto también aumentar el plazo para su aplazamiento de 18 a 24 meses, teniendo en cuenta las circunstancias, las difíciles circunstancias económicas por las que hoy atravesamos y además se ha ampliado la cuantía de la deuda susceptible de aplazamiento de 18.000 a 24.000 euros.